Este tema le pasó a nuestro tecladista, Jorge Ortiz es el compositor Se llama, me borraste del Facebook, me bloqueaste de tu WhatsApp Échale pues Por culpa de Juanita Me borraste del Facebook, me bloqueaste de tu WhatsApp Me borraste del Facebook, me bloqueaste de tu WhatsApp Yo no sé lo que te dio, o que mosco te picó Pero lo que te contaron, te juro que no me amó Que ya tengo a otra, que me vieron con Juanita De seguro te lo dijo, la chismosa de Doña Rita No me quieran pagar, yo solo te quiero a ti Las fotos que me mandaron, me caigan para mí Me borraste del Facebook, me borraste del Facebook Me borraste del Facebook, me bloqueaste de tu WhatsApp Me borraste del Facebook, me bloqueaste de tu WhatsApp Yo no sé lo que te dio, o que mosco te picó Pero lo que te contaron, te juro que no mi amor Que ya tengo a otra, que me vieron con Juanita De seguro te lo dijo, la chismosa de Doña Rita No me quieran pagar, no me quieran pagar, yo solo te quiero a ti Las fotos que me mandaron, me caigan para mí Me borraste del Facebook, me borraste del Facebook Me borraste del Facebook, me bloqueaste de tu WhatsApp Me borraste del Facebook, me bloqueaste de tu WhatsApp Me borraste del Facebook, me bloqueaste de tu WhatsApp Ya saben cómo soy para mí Ahí se fue, se llamó, me borraste del Facebook De lo nuevo, nuevo, gracias, continuamos